Voy en busca de mi propia libertad, no pienso doblegar por las y los demás Tengo que sumar a nada, a nadie le tengo que restar El amor, la paz y la verdad se deben de multiplicar para forjar Mi personalidad, mi sentir, mi pensar no se deben de nublar Conmigo mismo tengo que hablar y delante del espejo Sabes si reflejo mentiras o veracidad Cuando canto, pues siento tranquilidad en mi corazón Pues me olvido un poco de las cosas que han pasado Como que me motiva, como que me da tranquilidad, me da felicidad Me divierto hacer las músicas Cuando salgo al bosque, pues suspiro aire fresco Me gusta tanto ir allí porque puedo ver las montañas, sentir el aire Como que siento más feliz allí Una vez vino la enfermedad pues del COVID-19 Me puse muy triste como ver a mi padre muriendo pues Y entonces pues me sentí tan solo, ya no podía jugar Y empecé a sentir mal, triste y todo eso Y entonces pues me invitaron, me dijo que hay un festival en el Hip Hop Plumartic Pues vi que están felices, expresan lo que sienten también pues Dicen que el rap como que nos da tranquilidad Dije pues bueno voy a rapear, dije para que se me quite un poco Si no tienes que estar atentando, ni unas buenas de las personas Y luego te aportan un poco de las empresas Lo que me diste, como que me gustara Muchas gracias ¿Por qué si no tienes que estar atentando, al final de las personas? Le怎麼樣 solo, ¿Vale? ¿Por qué si no tienes que estar atentando ? La tranquilidad, a mí una buena Lo que estás haciendo, ya no tienes tan solo Y que estás atentando Lo que estás pensando Lo que estás haciendo ¿Qué es lo que te enseñaste? Es como... ¿Cómo te decía? ¿Cómo te decía? ¿Cómo te decía? Es que... ¿Cómo te decía? Primero, me sentí a la escuela. 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 porque me gustó mucho y me gustó mucho y me gustó mucho y me gustó mucho. ¿Qué es eso? ¿Muyo que sea así o la chaval en español? Digo, en español. Me gustó mucho porque me gustó mucho y me gustó mucho. Mi primera grabación fue con el Chuy en la oficina. Allí me sentí bien nervioso, como que se me olvidaba de las canciones y todo eso. Entonces me dijo, ánimo, me dijo. Bueno, le dije, pues vamos a seguir, me dijo, bueno, le dije. Algunos amigos me dijeron que está bien chido mi rap, si sigue adelante, gracias, le dije. Es mi mayor sueño, ser el rapero más famoso. Sé que lo voy a lograr. instagram.com no 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 Gracias.